El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos, de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando los insulten y los persigan, y los calumnien, de cualquier modo, por mi causa, estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Permanecemos de pie para venerar el Santo Evangelio, mientras el Arzobispo nos bendice con él. Hoy, como ya nos decía el Arzobispo, despedimos de esta Iglesia Arquidiocesana, a nuestro querido Bríamo, en la que él nació y creció en la fe, y en la que también fue llamado por el Señor a ser presbítero, y luego bispo auxiliar. Creo que la Palabra de Dios apunta a lo que podíamos hacer una breve reflexión. El Libro de la Sabiduría indica muy claramente el proyecto de Dios con los suyos, con los que son fieles. La vida de los justos está en las manos de Dios. Esa es la convicción profunda de todos nosotros. La vida de los justos está en las manos de Dios. Y en el día del juicio resplandecerán y se propagarán como chispas en un rastro. Los que confían en él comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. San Pablo en la segunda lectura lo repite, lo recalca. Nuestra vida es del Señor. Estemos vivos, hayamos pasado por la muerte, somos del Señor. Vivimos para Él y morimos para Él, para la plenitud de su amor. El salmo que hemos rezado también lo indica en oración. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. y el Evangelio es el programa que Jesús nos ha dejado para vivir en Él, para tener nuestra vida siempre en Él. estas bienaventuranzas que son explicadas por Jesús en Mateo 5, capítulo 6 y 7 y que en el mismo Mateo pues se culmina en el capítulo 25 es todo un programa un programa para vivir para estar en Él. desde la pobreza en el espíritu, la mansedumbre, la capacidad de llorar, de tener hambre y sed de justicia, de ser misericordioso, la llamada permanente de ser limpio de corazón, de trabajar por la paz, de ser capaces de ser perseguidos por la justicia. Todo un camino que es el compromiso de vida de cada cristiano y del cual, como dice Pablo, cada uno dará cuenta de sí mismo ante Dios. Todo lo que estamos aquí hoy estamos por muchas razones de fraternidad, de trabajo común de amor sin ser. Creo que en el lema que Primo quiso colocar como camino de su ministerio episcopal y que también vivió su camino de fe, su camino de joven universitario católico, que descubrió con esa mismo lema su vocación y que quiso hacerla realidad en su ministerio presbiteral, yo creo que resume su vida fe y obediencia. Fe y obediencia. dos palabras que son la respuesta a esto que la palabra de Dios ha dicho. Una vida en Dios es la fe. Es una convicción profunda que el mismo Señor regala de que Él es el pastor y que nada puede cubrir ni satisfacer lo que Él puede dar. Es la fe la que nos lleva a decir como Pablo nuestra vida es Cristo. nuestra vida vivos o pasando por la muerte es del Señor. Esa fe que lo llevaba a celebrar con mucha unción y convicción la Eucaristía como queriendo hacer de cada palabra de la liturgia su palabra. Esa fe siempre lleva a la obediencia. Y como dice el libro de la sabiduría supo por esa fe pasar la prueba como oro en el crisol como sacrificio de holocausto. como poda personal para crecer y ser más de Dios. Él le tocó como a Jesús aprender a obedecer con gritos y con lágrimas. Pero obedeció. y el Señor le regaló el consuelo de muchos de sus hermanos de su familia que que siempre estuvo estar cerca con respeto y en silencio. pero ahí ¿cuánto disfrutaba ese consuelo y esa seguridad de su familia? ¿y cuánto recibió consuelo cuando en sus últimos años fue acogido con tanto amor y delicadeza por nuestro arzobispo Monseñor Osorio? que supo poner en alto el amor y la misericordia más que cualquier otra cosa. Como alguna vez me comentó esa acogida fue para él la respuesta de Dios ante tanto sufrimiento. El Señor en quien tú creíste y obedeciste en tu iglesia te acoja eternamente en su amor. Amén. Tenía una risa sonora era un hombre fuerte pero también era débil y muchas veces lo vimos llorar. Y yo quisiera solamente mencionar dos elementos básicamente de estos últimos años cinco años y algo más que pasó con nosotros de aquí. Ya Lorenzo mencionó la acogida del arzobispo naturalmente con un equipo ahí estuvo el padre teófilo Raúl que le puso el españolito le decía le decía frío. pero también la familia del obispo y su casa Heridania y las muchachas como le decía frío Maciel ahí estaba Miguelina en el departamento de humo Patria y Fátima y los que estaban en la seguridad de la casa también naturalmente el equipo más de cerca fue el de Saulo la doctora Jenny nosotros estos años lo pasamos bien y ayer yo le decía una de las monjitas a la hermana Fátima allá en Baní que ciertamente los años últimos de Príamo fueron unos años de vida comunitaria y de familia ella quedaba con la inquietud de mucha gente de esos años de silencio y de vida oculta y de vida relegada a la que él tuvo que hacer frente sin embargo Dios le regaló estos años que lo sanaron Monseñor Ocolo lo recibió a él aquí en la enunciatura un miércoles de ceniza me acuerdo lo hizo venir de Miami y desde ahí Príamo me dijo bueno finalmente la iglesia es mi madre y nunca la voy a culpar él reconocía que había sido maltratado y que no se le hizo justicia pero se dio cuenta y esto fue lo que yo creo que a él lo sanó que también en la iglesia hay misericordia y que nosotros en la iglesia sabemos que hay pecado y nosotros somos pecadores pero lo que hace santa la iglesia es el espíritu de Jesús y eso es lo que sana y la amistad que él supo sembrar le trajo ese regalo la familia y los que se hicieron familia de él porque aquí están los sobrinos pero hay algunos sobrinos postizos hermanos que no fueron de sangre pero hermanos de camino la iglesia es eso es una comunidad y ahí cabemos todos gracias a Dios así que a todos estos equipos que acompañaron a Primo estos años que Dios le pague oremos a Dios Padre misericordioso que nos reúne para celebrar la muerte y resurrección de su hijo para que conceda la felicidad de su reino a nuestro hermano Primo a quien en el bautismo llamó a la vida eterna y en el sacramento del orden puso al servicio de su pueblo por nuestro hermano Primo Obispo elegido para hacer las veces de Cristo en medio de la comunidad cristiana para que sea contado entre los servidores fieles y reciba el premio de sus trabajos roguemos al Señor por el que fue ordenado para ofrecer sobre el altar el sacrificio de Cristo uniendo a él la oblación de los fieles para que participe para siempre en el banquete celeste y en la alabanza de los bienaventurados roguemos al Señor roguemos roguemos óyenos oremos al Señor para que el trabajo el ministerio de Monseñor Primo de fruto abundante porque depende de Dios y depende del Espíritu del Señor roguemos al Señor te rogamos óyenos oh Dios que quisiste dar pastores a tu pueblo al elevar nuestras oraciones en favor de nuestro hermano Primo te pedimos que le concedas el premio prometido a tus servidores fieles y solicitos por Jesucristo nuestro Señor Amén antes de entrar antes de entregar a la tierra de donde fue tomado el cuerpo de nuestro hermano obispo Primo despidamos despidámonos de él con un último gesto de respeto y de veneración hecho templo vivo de Dios por el bautismo participó después en el sacerdocio de Jesucristo por el sacramento del orden sus manos fueron entonces ungidas para bendecir y perdonar sus labios destinados a predicar el evangelio y su corazón a acoger paternalmente a todos los hombres y mujeres este último adiós está marcado pues por la gratitud y el reconocimiento hacia una vida sacerdotal y episcopal gastada en el servicio de Dios y de la iglesia que en la oración encomienda a prío en la mano del Padre celestial con la intercesión de María la madre del Señor y de los santos pastores quien cree en ti Señor vivirá para siempre todos quien cree en ti Señor vivirá para siempre yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá quien cree en ti Señor vivirá para siempre dichosos los justos que mueren en el Señor el premio que se espera quien cree en ti Señor vivirá para siempre si por Adán morimos todos por Cristo todos volveremos a la vida en creen en Señor vivirá para siempre que salgan a tu encuentro los ángeles del Señor porque eres compasivo y mis yo soy que salgan o no 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 Señor, el descanso eterno y brille para Él la luz perpetua. Ven en Ti, Señor, vivirá para siempre. Señor, ten piedad de Él. Señor, ten piedad de Él. Cristo, ten piedad de Él. Cristo, ten piedad de Él. Señor, ten piedad de Él. Señor, ten piedad de Él. Ahora, Señor Felipe Lucía con el agua, recuerdo del bautismo a nuestro hermano Prío. Señor, así como por el agua y el Espíritu Santo, el Padre le regaló su vida divina, hoy le pedimos que lo purifique para que goce para siempre, eternamente con Él. Y también ahora procedemos, Señor Felipe, a incensar el clave de nuestro hermano, un símbolo de conocimiento de la dignidad de Hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, miembro de Cristo. Señor, el Señor Prío se preocupó mucho por las vocaciones sacerdotales. Por eso hoy queremos pedir para que el Señor haga surgir muchas vocaciones a nuestra iglesia. Y le decimos, Jesús, sumo y eterno sacerdote, envía a muchos y santos sacerdotes a nuestra iglesia. Gracias, Señor. Oremos. Dios, oh Dios, que al conceder la dignidad episcopal a tu siervo Príamo Pericle, obispo, quisiste contarlo entre los sucesores de los apóstoles. Dios, te pedimos que también sea asociado eternamente a su compañía por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Viviendo la esperanza de Cristo, vivo y resucitado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Ah, dame los brazos de amor, tu salvación. Amén. Abre el descanso Señor, abre el descanso Abre tus brazos de amor, de salvación Que reciban los ángeles en su ciudad Que reciban los ángeles en su amistad Abre el descanso Señor, abre el descanso Abre tus brazos de amor, de salvación Abre el descanso Señor, abre el descanso Abre tus brazos de amor, de salvación Abre los ángeles en su ciudad